Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy, 26 de marzo Segundo de Samuel, capítulo 5 Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, ustedes dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá, durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los Jebuseos, que vivían allí. Los Jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David, Aquí no entrarás para ponerte en retirada. Nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo, Todo el que vaya a matar a los Jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. De ahí viene el dicho, Los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Irán, rey de Tiro, envió una embajada a David. También le envió madera de cedro, carpinteros y canteros, para construirle un palacio. Con esto, David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel, y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefej, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifélet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refallín. Así que David consultó al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perazín, y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perazín, pues David dijo, El Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David, y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refallín, así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces, atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, Lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Segundo de Samuel, capítulo 6 Una vez más, David reunió a los treinta batallones de soldados escogidos de Isarrael, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ajío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Isarrael danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros, y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento, y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edón, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed-edón de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edón y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edón, y en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y alzón de cuernos del carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que, al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles, y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos se regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. ¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales? David le respondió, Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Segundo de Samuel, capítulo 7 Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo israel. Yo he estado contigo por dondequiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, y desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y Él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿Quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. ¿Qué grande eres, Señor omnipotente? Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo, Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido, para hacerla tu propio pueblo, y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas, cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra, para que tu nombre sea siempre exaltado, y para que todos digan, El Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David, quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, Tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, Tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, Tú eres Dios, y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección, exista para siempre, pues Tú mismo Señor Omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Segundo de Samuel Capítulo 8 Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Metej Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de dos medidas, los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Adad Ezer, hijo del rey Rehov de Sobá, cuando Adad Ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó mil carros, siete mil jinetes y veinte mil soldados de infantería. También desharretó los caballos de tiro, aunque dejó los caballos suficientes para cien carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en exilio a Adad Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a veintidós mil de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Adad Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebaj y Beratoai, poblaciones de Adad Ezer. Tou, rey de Hamad, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Adad Ezer. Como Tou, también era enemigo de Adad Ezer, envió a su hijo Jorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Adad Ezer en batalla. Jorán llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado, Edón, Moab, los Amonitas, los Filisteos y los Amalecitas. También consagró el botín que le había quitado a Adad Ezer, hijo del rey Rehov de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18.000 Edomitas. También puso guarniciones en Edón. Las estableció por todo el país, de modo que los Edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. David arreinó sobre todo Isarrael, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilut, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benahías de Joyadá estaba al mando de los soldados, quereteos y peleteos. Y los hijos de David eran ministros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!